India ha pedido ayuda al ejército para hacer frente al creciente número de casos de coronavirus que amenaza con colapsar el sistema de salud. Los soldados colaborarán en la gestión de nuevos centros hospitalarios que sumarán miles de camas en Nueva Delhi. La capital quiere examinar cada hogar en las próximas dos semanas en busca de personas enfermas. El propósito de la encuesta casa por casa es evaluar la situación de nuestros mayores, aquellos que tienen más de 60 años de edad, para analizar si alguno de ellos tiene enfermedades preexistentes o síntomas leves o moderados. Esta evaluación nos ayudará a brindar una mejor atención y a evitar situaciones más difíciles. Las autoridades aseguran que Nueva Delhi tendrá 20.000 camas de hospital más la próxima semana y que éstas estarán en instalaciones temporales dirigidas por médicos y enfermeras del ejército. India informó de 16.000 nuevos casos de COVID-19 el miércoles, su mayor aumento diario desde que comenzó el brote. Con más de 456.000 contagios confirmados hasta el momento, es el cuarto país más afectado del mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. CGTN en español.